La cruzada negra de Furión ha llegado a su cima y todo lo que se interpone entre el señor del caos y la victoria es un solo guerrero. Biliel, un sargento de los ángeles oscuros permanece ante el más poderoso de los enemigos, decidido a lograr la victoria o morir en el intento. Se forjará una nueva leyenda, o Furión añadirá otro cráneo a su cuenta. Gapsord. El honor de la tercera. Warhammer 40.000. Ángeles de la muerte 14. 17 mundos se han ahogado en sangre. 17 mundos e innumerables millones de vidas taladas por la batalla y la lujuria de un solo hombre. Ahora esa rabia encarnada acosa al príncipe Durga. Y aquí vamos a detener la marea. Esta, había sido la última orden del maestro Nadael de la tercera compañía de los ángeles oscuros, antes de que él también sucumbiera a la maligna horda del architraidor Furión. En la oscuridad habían venido, partiendo y penetrando el perímetro exterior como una cuchilla. Ahora, los guerreros de la torre de los ángeles miraban al sargento Biliel esperando que asumiera el liderazgo, mientras la quietud de la noche era destrozada por los distantes gritos de batalla y los ladridos maníacos de los cegadores de cráneos de Furión. En las ruinas del templo Saturnís, un complejo de piedra arenisca y mármol que cubría varios kilómetros cuadrados, contemplado desde lo alto por estatuas rotas del emperador y sus santos, Biliel celebró rápidamente un concilio con los veteranos de la compañía. No podemos sostener más tiempo el templo. El maestro Nadael había esperado fortificarlo antes de la llegada de Furión, pero es demasiado tarde. Las naves y galerías ofrecen demasiada cobertura al enemigo y nuestra superioridad de poder de fuego así es inútil. Biliel hizo un gesto hacia el oeste, hasta la colina rematada por el palacio que miraba desde lo alto al templo Saturnís. Debemos retirarnos a los flancos del monte Dagon y esperar el amanecer. Fina estrategia, pero imperfecta, replicó el sargento Menjus, representante elegido de las cuadras de devastadores de la compañía. Él, en el enemigo caerá sobre nuestras espaldas antes de que podamos salir de este lugar. Se convertirá en nuestra mausoleo. Es verdad, hermano, pero sólo si nos volvemos, corremos y huimos como ratas. Esta será una retirada organizada, no una derrota. La retaguardia deberá entretener a las guadañas de cráneos, mientras que el resto de la compañía se traslada. Voy a llevar personalmente la defensa. No había más argumentos. Todos los demás conocían bien la necesidad de una acción rápida y el sacrificio que Villiel estaba dispuesto a hacer. De regreso a su escuadrón, Villiel ordenó a sus guerreros salir de la línea de los ángeles oscuros en dirección hacia el enemigo. Las lecturas de Los augures mostraban que los traidores estaban a menos de un kilómetro de distancia y acercándose rápidamente. Estoy resuelto a que mi muerte sea esta noche, comentó Lederon, en segundo lugar en antigüedad, sólo por detrás de Villiel en el equipo, pero, ¿es aconsejable acelerar ese momento con nuestro propio avance? Si no podemos mantener, debemos atacar, es así de simple, explicó Villiel mientras los diez marines espaciales marcharon a través de columnas derribadas, santuarios destrozados y capillas en ruinas. El cielo estaba claro, permitiendo que las tres lunas bañasen las ruinas a la luz de un color azul pálido. Cada segundo y cada metro son vitales. Conocieron a los primeros traidores en las ruinas de un claustro ahogado por las plantas. Viéndolos bajo el paisaje abovedado, los cegadores de cráneos portaban una armadura blanca marcada con huellas de sangre seca previamente derramada. Fueron recibidos por el fuego Volter. De la escuadra, lanzamisiles y rifle de fusión. Sin perdón. Sin retiradas. Rugió Villiel cuando el enemigo cayó al suelo en medio del torrente de proyectiles y explosiones. El tiroteo fue brutalmente corto, pero la paz que siguió fue sólo momentánea ya que más enemigo con hambre por la masacre convergieron así a los ángeles oscuros. Demorar se invitaba a ser cercados. Villiel lideró el escuadrón a través del arco hasta un patio cercano, estableciendo una férrea disciplina de fuego con su pistola Volter. Como polillas a una llama los cegadores de cráneos se sintieron atraídos por los combates, aullando su ansia de sangre y muerte. Los ángeles oscuros tomaron un pesado peaje, maniobrando a través de las ruinas, realizando emboscadas y con fuego cruzado reduciendo a los traidores, estos cayeron de cabeza en cada ataque. A través de patios interiores devastados, decorados ahora con rayos de luz pálida y sombras en la catedral sin techo, Villiel dirigió a su equipo, buscando siempre espacios abiertos, sabiendo que sus guerreros en caso de ser cercados serían abrumados. Edificio por edificio, calle por calle, pasillo por pasillo, se cedió terreno ante el avance enemigo, parando para responder al fuego cuando era posible, se movían de nuevo hacia sus hermanos de batalla, cuando podían. Hemos dejado marca con esta picadura, hermano sargento. No sería prudente permanecer aquí por más tiempo, dijo Lederon. La observación del veterano era correcta, el resto de la tercera estaban ya lejos de los antiguos edificios de la eclesiarquía y su equipo estaba casi al borde del colapso. De acuerdo, hermano, respondió Villiel. Volvemos hacia la compañía. Tan pronto como pronunció estas palabras, otra fuerza de cegadores de cráneos apareció desde la oscuridad. Al frente dando grandes zancadas había una bestia más que un guerrero. Su placa pectoral estaba adornada con cadenas de púas, de las cadenas colgaban calaveras, exhibidas como trofeos resonando mientras se balanceaban. En la mano llevaba una cadena unida a una enorme hacha, sus dientes relucían a la tenue luz. Furion, architraidor, matarife y tres veces maldito. Su pequeño juego del escondite ha terminado, hijo de león, gritó Furion cuando echó a correr. Detrás de él, los cegadores de cráneos gritaban dedicatorias a su dios oscuro y siguieron la carga de su campeón. Los ángeles oscuros abrieron fuego, manteniéndose firmes en el terreno siguieron disparando contra el enemigo que se aproximaba. Furion ignoró las detonaciones de los proyectiles en su armadura, corriendo sin pausa a través de la tormenta de disparos. Su hacha tomó la cabeza del hermano Mendelec limpiamente seccionada en un barrido. La oscilación de retorno del traidor evisero al hermano le dieron en un mar de sangre y de armadura destrozada. Mantened el fuego. Gruñó Biliel mientras intentaba limitar el encuentro al ataque, demasiado tarde para salvar el hermano Sabellón, cuyo torso se escindió de la cintura a hombro. Biliel podría expiar su lentitud si sobrevivía. Cuando los disparos de la pistola de Biliel explotaron el otro lado de su armadura, Furion se volvió para enfrentarse al contraataque del sargento. Levantando su espada sierra intentando parar el golpe, Biliel se agachó bajo la hoja de Furion cuando el traidor barrió hacia la garganta del ángel oscuro y asentó su propio golpe. Los dientes de la espada sierra royeron la armadura, chillando mientras masticaban el brazo izquierdo de Furion. Furion atacó mientras la sangre brotaba de su miembro herido, rompiendo el mango de su arma a un lado de la cabeza de Biliel. Por instinto, el sargento levantó su espada para protegerse a distancia. Del próximo golpe, fragmentos afilados como cuchillas de metal llovieron a su alrededor mientras la cadena de la hoja del hacha se reunió con la cadena de la hoja de la espada. El siguiente ataque de Furion rompió el arma de Biliel y lo envió tambaleándose hacia el suelo. Levantando su hacha en la victoria, el señor de los cegadores de cráneo se cernía sobre el sargento abatido. Sangre para el dios de la San. El rugido triunfal de Furion se vio interrumpido por el disparo de la pistola Volter de Biliel. El proyectil explosivo atravesó el cuello de la armadura del traidor y detonó dentro de su garganta para enviar la cabeza trazando un arco hacia la oscuridad. Por un momento Biliel fue sorprendido por el mortífero tiro hecho en un acto reflejo. El cuerpo sin cabezas estrelló contra el suelo y Biliel se recuperó, al darse cuenta de que sólo él y el hermano Ramiel permanecían en pie, entre amigos y enemigos. Los registros térmicos traicionaron la presencia de otros enemigos. Acercándose. La muerte del líder de los cegadores de cráneos hará que nuestro enemigo inicie algunas contiendas y esperemos que la búsqueda de un sucesor les retrase aún más, dijo Biliel. Nuestro deber aquí está hecho a mi satisfacción, hermano. Vayamos hacia el monte Dagón, donde los cañones de la tercera esperan para saludar a estos traidores. Carea Outil Bienvenidos a nutrirte el Parrish de los representantes Mountain to Limitadné. Les 93res de elましたistine Lamar Abanjon